Amigos que tal como estáis bienvenidos un día más al canal Oye amigos y amigas como bien podéis ver en el título del vídeo vuelven los reaccionandos que he llevado tiempo sin hacer uno Y hoy es el día de que vuelvan como también el día de quedarnos más cerca que nunca de los 50.000 suscriptores como bien Estáis viendo aquí ahora mismo Con este vídeo la verdad que me gustaría llegar a los 49.970 suscriptores así que darle ahí al botón de suscribirse que es totalmente free Y por supuesto un like al vídeo se agradece muchísimo Así que chavales no me voy a entretener más como digo vuelvenlo reaccionando que la verdad que ya habían ganitas de que volviesen de reaccionar a un vídeo interesante A un vídeo muy pero que muy guapo que estoy 100% seguro de que os va a gustar bastante Como digo ya sabéis suscribiros al canal a ver si en este vídeo podemos llegar a 49.970 suscriptores que quedan absolutamente nada para llegar a esos 50.000 subs Así que como digo no me enteteo más y vamos con el vídeo lecho Pues sí amigos y amigas vuelven vuelven el niño prodigio la madre que lo parió La verdad que llevaba tiempo chavales sin reaccionar a este chaval efectivamente estamos hablando Después una persona que tendrá como digo a día de hoy creo que tiene recién cumplidos 17 años Y es una auténtica bestia de hecho ya le hemos pegado alguna que otra reacción en el canal Y siempre bueno le han dicho que es o siempre la gente dice que es uno de los mejores jugadores Ranked Giro que hay a día de hoy en el juego Y veremos a ver en un futuro si llega a competir si compite que yo creo que es algo que tiene pensado hacer cuando cumpla 18 años Pero bueno básicamente aquí estamos con spoid lo tenéis que conocer de sobra vaya Como digo ya le he pegado alguna que otra reacción aquí en el canal Y la verdad que el chaval es una auténtica bestia jugando y aquí lo estáis viendo Mira 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 Uy 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 me pensaba que me pensaba que era eso Me pensaba que lo había hecho el prefer perfecto Muy bien temida pero bueno al final decir si para atrás un poquito Nah pero lo de este lo de este chaval de verdad es impresionante De verdad que no tiene sentido eh no tiene sentido De verdad que sobre todo me recuerda a spoid me recuerda a Beulo ¿no? Cuando tenía también pues 17 16 años que era un Ranked Giro y todo el mundo decía incluido yo Que no iba a tener futuro los eSports porque es muy diferente ¿no? Un partido de Proliga que están los mejores equipos del mundo que una ranqueada que te estás pegando contra 4 champiñones 5 champiñones del otro equipo ¿no? Que sí que somos buenos todo lo que tú quieras pero eso es verdad que tú mismo lo has dicho ¿no? Entonces veremos saber pero veremos saber en un futuro si acaba compitiendo spoid y como le acaba pues yendo y demás ¿no? La verdad que como digo me recuerda mucho a Beulo cuando empezó a competir o no tenía la edad para competir Madre de dios ese preifar niño ¡Mama! No es de locos tío es de locos lo de este chaval es de locos y sobre todo me recuerda mucho a lo que os digo Tipo me recuerda mucho a cuando tenía su edad por así decirlo Beulo cuando Beulo tenía 17 16 años se jugaba en el 6 Pues me recuerda bastante a a spoid ¿no? La verdad que son bastante buenos los dos de hecho mucha gente lo pone a spoid como uno de los mejores jugadores del mundo Ya a ver yo por supuesto es alguien súper bueno es un maldito ranked giro enfermo Es Jesucristo pero de momento todavía no lo hemos visto competir contra los mejores equipos del mundo y contra los mejores jugadores del mundo Hasta que no llegue ese momento yo no diré que este jugador es uno de los mejores del mundo Pero bueno veremos a ver que tal nivel tiene habilidad tiene y un poco No a ver yo creo que si yo creo que cuando tenga la edad este chaval va o si no lo haces estúpido diría Pero si yo creo que si va a competir y encima va a competir en los mejores equipos del mundo Y va a jugar contra los mejores equipos del mundo eso lo tengo clarísimo vaya Veremos a ver como le va veremos a ver como le va pero bueno como le vaya como la raqueta aquí en el en el RS6 bueno ya el pavo este va sobrado Tú te imaginas tío Tú te imaginas que llega este chaval a Proliga la mejor competición de RS6 en el mundo ahora mismo Te llega y te juega como el racket sabes nada es que es muy bueno eh Es muy bueno y ahora claro ahora esta gente que tiene como vamos 300.000 veces más habilidad que cualquiera de nosotros Ahora con el tema este de los nuevos accesorios para la SMGE para X armas en concreto Es que si antes la utilizaban bien ahora la utilizan mejor Entonces ahora con el tema de los nuevos accesorios es una locura esta gente como utiliza Twitch Vaya hostia le ha pegado tú al que estaba en el refuerzo por dios Nah nah es muy bueno tío Es muy maldita mente bueno dios que tiro colgado Que bueno que es el gosh Que puede ser tan bueno tío también os digo Este chaval para ser lo que es a día de hoy y para tener la habilidad que tiene Bueno es un enfermo vale es un auténtico enfermo La cantidad de horas que tiene que tener este chaval al RS6 yo creo que nos dobla a todos los que estamos viendo este vídeo Eh así que por supuesto a ver es normal no cuando llevas 3000 4000 horas jugando RS6 Es normal que un poco de habilidad tengas no pero a ver habilidad de este estilo a lo mejor no todo el mundo la tiene incluso Eh pegándote 12 horas diarias no Nah pero es Jesús es Jesucristo mira mira Es que es que es muy bueno incluso con todos los personajes eh Es que es bueno con todos los personajes eh que lo ves jugando con un mute Y te hace una vamos Mira 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 hace 4 Uh lo ha tardado en explotar Mira ha tenido suerte ahí eh Porque lo ha tardado en explotar la verdad Pero es que es bueno con todos los personajes tío Dios Pero tío como puede ser así que Vaya hostia colgado Que bueno que es tío vaya tela bro Es que buah El smoke y el mute Es que la escopeta de los ass gente Como la sepas utilizar y no falles un tiro Es que mete unas hostias que no tiene sentido eh Y la escopeta de los ass mira 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 Se viene se viene la avenida se viene se viene Ay como se lo ha leído Mira mira ojo ojo ahora El de amarilla mira 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 como le va a piquear el de amarilla O sea a lo mejor se va para baño tú Atentos a la hostia que se viene Ya verás Hace un poquito ahí de gualban tal no se que Esta le es leche en baño Tiene a otro uff buen tiro Ojo eh Siete balas tú Siete balas Uy 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 Me pensaba que se la pegaba tú con siete balas Ojo Tiene a uno en amarilla y a otro en ventana Uy Que buena Que buena La defusa La defusa La defusa La defusa La defusa La defusa Que bien leído tío Que games Que gamesense tiene este pavo eh Que manera de leer el juego Y que manera de leer Al equipo enemigo Tiene este chaval eh Es que yo creo que es lo más guapo De R6 tío Lo comentaba Hace unos días En un vídeo que subí Y en un directo que hice Yo creo que lo mejor De R6 Es leer Al Al otro equipo tío Es pensar lo que crees Que va a hacer el pavo tío Sabes Es la polla Mira como le juega agresivo Aquí súper bien No le animo A su compañero No sé por qué Lo podría haberle animado Yo creo No sé por qué no haberle animado La verdad En el momento que te has cargado A la Valkyria A la Valkyria Y a la Ivana Te lo puedes hacer fácil Y bueno Buena ayuda ¿no? Buena ayuda la verdad Estaba en construcción El pavo Sí En cuanto Lo estaba reanimando A Frost Iba a pusear Qué buena tío Nada Impresionante bro Buena Bien corta aquí Qué bien cortado La verdad A ver Buah es que sobre todo Flipo tío Con Es que a ver Flipos pero porque es normal ¿no? Lo que no se ve Es cuántas horas Le dedica este chaval A R6 A practicar su puntería A practicar reflejos Con otras Con otras aplicaciones Con otros juegos Eso es lo que no se ve ¿no? Nosotros lo que vemos Al final es un vídeo Una recopilación de clips Donde el pavo es Jesucristo También es un vídeo ¿no? En todos los vídeos Se pinta como lo mejor O lo más bonito ¿no? Yo siempre lo he dicho Y siempre Pues bueno Me veis que subo Los vídeos que subo Son partidas 4-0 4-1 Porque son partidas frenéticas Y no quiero Aburrir a mi audiencia ¿no? Por así decirlo Pero sí que es cierto que Los vídeos Aparte de que se ve lo mejor Lo que no se ve Por parte de este chaval Es la preparación Que tiene detrás Y ya os lo digo Este chaval Le habrá dedicado Unas horas Una cantidad de horas No solo a R6 Sino a programas Como son Inelab Como son Otros programas De practicar puntería Incluso a la R6 En caza del terrorista Pero sobre todo Otros programas externos Vamos Que tenga R6 Tipo Que es una locura Para practicar puntería Y para practicar reflejos ¿no? Entonces De verdad Que es una auténtica locura Y no se ve Realmente No se ve La preparación Que tiene Un jugador De este calibre Detrás ¿no? La cantidad de horas Nosotros al final Vemos un vídeo Pues bueno De la copilación Donde mete Torta Torta Tras torta Tras torta Y bueno Mete Cada hostión Que flipas Como ese ¡Dios! Es que Los reflejos Que tiene el Pau Es impresionante Tío Los reflejos Que tiene Es impresionante Tío De verdad Que puta locura Bro Que puta locura Lo que os he dicho Ahora Lo del tema Los accesorios Dios En gente que sea Buena en el juego Tipo Es que Le va a venir Mejor todavía Buena de verdad ¿Sabes lo que te quiero decir? Porque esta persona Nos da 300.000 vueltas A cada uno de nosotros Ya te lo digo yo Es una locura Bro Es una locura La verdad Mira Esta skin Por cierto La que lleva Tiene bastante Bastante tiempo Que buena hostia El último va a estar En bar Supongo Bar o para atrás Tipo En principal O algo Ojo Ahí lo vemos En bar Eso es Que buena Que buena Tío Que buena Que locura Voy a subirle un poco Volumen al Estoy para que lo Escuchese un poco Más Pero Es impresionante A ver Ahora Con Con la llana Vamos a ver Como me gusta La skin esta De Dark Zero Vaya Se ha quedado De skin Se han sacado No es de Dark Zero De verdad No tiene sentido Bueno Aquí la verdad Toma hostia Boom Ya se acaba Bueno Ya se ha acabado Bueno pues chavales Espero que os haya gustado Este video Yo la verdad Que estoy Bastante Bastante Y bien Se me ha hecho Corto Incluso No te voy a mentir Se me ha hecho Bastante Bastante Corto Como digo Abajo En la descripción Trenéis el video Original Por si le queréis Echar un vistazo Y nada chavales Un placer Como siempre Espero que os haya gustado Un video Os recuerdo De que si llegamos Hoy a este video A 49.970 Suscriptores Pues yo Doy una Voltereta La verdad Impresionante Así que nada chavales Espero que os haya gustado El video Un like Una suscripción Se agradece muchísimo Y nos vemos El próximo Chao